A continuación verás una de las mayores lecciones de ajedrez que recibirás jamás. Es una partida donde aprenderemos la importancia del desarrollo de la apertura, pero también de cómo aplicar un juego veloz y dinámico para castigar con dureza a nuestros rivales si estos tardan demasiado en consolidar su propia posición. Estamos en La Habana, Cuba, en el año 1963, en el Memorial Alcapa Blanca. Y tenemos con blancas al afrocubano Rogelio Ortega, maestro nacional que fuera campeón de su país en dos oportunidades. Y con negras tenemos al gran maestro de la Unión Soviética Víctor Korsnoy, leyenda del ajedrez y que es considerado por los entendidos como un campeón sin corona, es decir, como un tipo que tuvo la fuerza necesaria para ser campeón del mundo, pero que por una u otra razón no lo consiguió. Prepárate entonces para ver una partida inolvidable, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Rogelio Ortega con e4, responde Víctor Korsnoy, Víctor el Terrible con c5, defensa siciliana, caballo f3, caballo c6, d4, cxd4, caballo por d4, e6, alfil e2. En lugar de esto es más flexible el jugar caballo c3 o incluso un caballo b5 preparando una formación maroxi con c4. Pero bueno, alfil e2 lo jugado a la partida, caballo f6, caballo por c6, esto refuerza al centro enemigo sin razón aparente. De nuevo, era preferible jugar caballo c3, en cuyo caso las negras podrían mantenerse las aguas de la siciliana Taimanov con dama c7, o bien, tras un d6, llevaría esto a una variante Sheveningen. Pero bueno, caballo por c6 lo jugado a la partida, b por c6, alfil d3. Curiosamente esta es sugerencia de máquina, y digo curiosamente porque se ve raro tener que mover una misma pieza dos veces en la apertura, ¿verdad? Quizás es una jugada positiva porque el alfil comienza a mirar desde ya a un futuro en Roque de las Negras. Sin embargo, aquí un caballo d2 hubiera lucido más normal. Y nota que el caballo está en d2 y no en c3, a fin de evitar alguna molesta clavada como alfil b4, por ejemplo. Pero bueno, en la partida, Rogelio Ortega ha jugado alfil d3, sigue Víctor Korsnoy con d5, las negras comienzan a luchar por el centro. Eh, por d5, nueva imprecisión de las blancas, que con esto ceden el centro a su rival. Acá debió jugar Ortega, algo como caballo d2. Pero bueno, e por d5 lo jugado, c por d5, en Roque, alfil d6. El desarrollo es lo primero. Respecto del movimiento tentador e5, que parece que gana todo el centro, ¿verdad? Esto sería prematuro en vista de alfil g5, alfil d7 era una jugada notable, alfil b5 jaque, que llevaría a la respuesta alfil d7. Y luego de alfil por f6, alfil por f6 y dama por d5, las blancas tendrían peón de ventaja. Pero bueno, volvamos a lo jugador de la partida. No cayendo en la tentación, Víctor, de jugar e5, sino que alfil d6, que apunta sobre el punto de h2 y acelera la posibilidad de poder enrocar, ¿verdad? Bueno, sigue el juego con caballo d2, en Roque, torre 1, e5. Por supuesto, los peones centrales se ponen en marcha con gran efecto, por ello he marcado como buena esta jugada. Sigue esto con caballo f1, e4, alfil e2, d4. Gracias a motivos tácticos, los peones se ubican ya en la cuarta fila. Obviamente el peón de d4 está envenenado, y por ello he marcado como buena esta jugada. Sigue la partida con caballo g3. Como dije, el peón de d4 está envenenado, ya que si dama por d4, entonces alfil por h2 jaque y a la siguiente, la dama blanca, sería atrapada. Así es que caballo g3 es lo que juega el maestro nacional cubano. El gran maestro soviético responde con dama a5. Esta vez una simple táctica ayuda a las negras a situar su dama en la casilla de d5, desde donde apoyará a sus dos peones centrales, usándolos al mismo tiempo como escudo. Ahora, ¿qué es lo que juega el blanco? ¿Puede capturar en d4? Bueno, Rogelio juega alfil e2, y es que claro, si se jugaba dama por d4, entonces dama por e1 jaque, ¿verdad? Así es que alfil d2, sigue esto con dama d5, dama c1, alfil b7 montando la siempre temible batería, dama más alfil. La partida prosigue con alfil f4 y ahora d3. Nota que aquí un e3 no sería del todo efectivo por la réplica alfil f3, y obviamente se generarían algunas cuantas simplificaciones, todas útiles para el bando que se defiende, que en este caso es el de las blancas, ¿verdad? Volvamos a lo jugado de la partida, d3, sigue esto con c por d3, y ahora e3, buena jugada. Esto no solo amenaza a maten g2, sino que prepara un recurso espectacular contra alfil f3, que de hecho es lo que juega Ortega, pero Korsnoy ya tiene todo calculado y juega e por f2 jaque. Gracias a la intermedia jugada de 3, realizada un par de movimientos atrás, las negras consiguieron despejar la diagonal g1 a7 hacia el rey enemigo. La partida continúa con rey por f2 y ahora caballo g4 jaque, una nueva jugada precisa. En cambio, si se jugaba un alfil c5 jaque, entonces alfil e3 y luego de caballo g4 rey g1, y notarás que las blancas sí podrían defenderse. Volvamos a lo jugado de la partida, el preciso caballo g4 jaque de Korsnoy, Ortega, responde con rey g1, y es que si alfil por g4, entonces dama por g2 jaque, rey e3, alfil por f4 jaque para extraer al rey, dejarlo más expuesto, seguiría rey por f4, ahora dama f2 jaque, y el rey blanco sucumbiría en pocas jugadas más. Es por ello que luego de este caballo g4 jaque, Ortega ha jugado rey g1. Sigue Korsnoy con dama d4 jaque, alfil e3, caballo por e3, dama por e3, dama por e3 jaque, torre por e3, alfil c5. Finalmente, las negras ganarán una calidad y llevarán la batalla a un final claramente superior para ellas. Sigue el juego con alfil por b7, alfil por e3 jaque, rey h1, torre a b8, alfil f3, torre por b2, caballo f5, alfil c5. Fíjate cómo el alfil se mantiene en la gran diagonal a7 g1 cortando el paso al rey enemigo, a fin de que ni se asome siquiera por el centro del tablero. Entonces, para evitar aquello, o más bien para que el alfil del rival no tenga tanta influencia en el juego, Ortega juega d4, Korsnoy responde con alfil a3, h4, torre d8, d5, g6, caballo e3, torre b4 atacando al peón de h4, caballo g4, h5, caballo h2, torre por h4, g3, torre d4, torre b1, torre c8, torre b3, amenazando al alfil, torre d2, cómetela alfil, parece decir Víctor a Rogerio, ¿verdad? Sigue esto con caballo f1 atacando a la torre. Obviamente no. Torre por a3, por torre c1 jaque, caballo f1 y torre por f1 jaque mate. Así pues, caballo f1 lo ha jugado por Ortega, Korsnoy torre c1 y tras esto Rogelio Ortega abandona la partida. A ver, si alfil g2, cuidando de su caballo amenazado, entonces torre por a2. Y claro, no habría mate imparable, pero las blancas estarían completamente tiesas, inmovilizadas, con cero posibilidad de contrajuego. Sería cuestión de tiempo para verla sucumbir ante los leves pero notorios progresos de las negras. Buen triunfo de Korsnoy enseñándonos cómo castigar los errores de apertura del rival mediante un juego veloz y dinámico. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!